Sí, anoche se ve que comimos algo que nos cayó mal y estuvo todo el plantel bastante descompuesto y hasta después del partido también. ¿Vos fuiste el único que zafaste? Dos o tres que no comimos lo que comió la mayoría y pudimos zafar de algo muy molesto, sobre todo por el calor y los dolores estomacales. Martínez, ¿qué es lo que hace Malboca? No sé, eso lo tiene que decir usted. Acá me sopla, acá me sopla, me dicen comer. No me compliquees con ese tema. Vamos a estar las cosas buenas del equipo. Está sólido y bueno, falta mucho pero nos estamos perfilando como para ganar el campeonato. ¿Ustedes ya creen que hay un equipo que es base? Mirá, yo creo que eso se lo tendría que contestar Marcellini, pero es indudable que este equipo, el equipo que gana, no se debe cambiar. Es discutible eso, pero de todas maneras, bueno, es la opinión de un jugador, ¿no? No, seguro. Es que juega cuando el equipo gana, así que lo saquen a otro. Pero más allá de eso, indudablemente, se puede mejorar en algo, pero el equipo está rindiendo. Hablábamos que rindía muy bien defensivamente. Hoy tuvieron muchas oportunidades como para marcar. Escoto, ¿qué es lo que siente un jugador de Boca cuando en esta competencia sana, como decía Marcelo, no convierte? ¿Qué preocupación puede tener usted en su caso particular o personal? Si no convierte, ¿cree que puede quedar afuera o no? No, yo creo que mientras entro en una cancha, te brindés para el equipo y tratés de hacer las cosas bien, como la venimos haciendo todos, los goles llegan, ¿no? Pero para un delantero, vive del gol. A veces cuando no convertís, si estás en posición para convertir y no pudiste convertir, a lo mejor no te vas tan mal porque tuviste las ocasiones. Lo feo del delantero es que no tenga las posibilidades de hacer el gol. La verdad, Montoya, es preferible... Ustedes juegan ahora frente a gimnasia el jueves. ¿Es preferible haberse encontrado con un gimnasia que hoy hubiese ganado? ¿Es más difícil jugar contra un gimnasia que viene de ser goleado? Sí, los equipos cuando se enfrentan a Boca se olvidan de esos antecedentes. Recién lo comentaba con Manteca, Ginés siempre nos hizo partidos muy duros. Y creo que esta vez no va a ser la excepción. Nosotros siempre hablamos que tenemos que ir superando una final por vez. Bueno, ahora no toca la del jueves que es bastante difícil. ¿Cuál o cuáles son los enemigos potenciales de Boca en esta pelea por el título? Los que nos quedan a nosotros. Nosotros ganando dependemos de nosotros por los puntos que llevamos de diferencia. El otro día te escuché en una nota que te hizo Fernando Pacini en la radio. Y decías, a propósito de esto del Fistur, ¿no? De repente ahora se ha instrumentado una especie de persecuta con el beneficio hacia Boca. Y así es una comparación con Independiente. Sí, Independiente creo que tiene también todos los equipos grandes de local, la mayoría. Y no se acentúa tanto este tema. Y creo que basta un botón de cada uno de los partidos de Boca que nos cuesta muchísimo ganar con los demás equipos. O sea que facilidades en un fútbol competitivo como el argentino no se dan. Creo que los equipos, ya dije, con Boca se juegan un partido muy especial. Escoto, ¿en cuántos equipos jugó usted? En Argentina, tres. Platense, Central y ahora en Boca. ¿Qué diferencia nota en haber pasado por estos tres equipos estando en Boca? Lo que pasa es que Boca es un equipo nacional. Boca es distinto prácticamente a todo. Me tocó jugar en Platense durante nueve años. Bueno, uno siempre lo lleva dentro del corazón, ¿no? Me tocó Central, que también es un equipo grande. Es un equipo grande porque es una ciudad que está atrás de ese equipo. Yo, aparte, a donde va, lleva muchísima gente, pero Boca es distinto a todo. Boca pasa a Salta y no podés ni caminar. Vas a Jujuy, no podés ni caminar. Vas a Córdoba y tampoco. Creo que en ese aspecto es distinto a todo. Andesca, ¿cuál es una diferencia, si es que la hay, hoy por hoy, entre Maradona y Francescoli? Hoy por hoy creo que a Diego lo sigue más. Mucho más la gente, el periodismo, hay un entorno superior en Diego que en Francescoli. Yo creo que Diego está jugando a la mitad de las posibilidades y es un fenómeno. Está dando muchas ventajas. Si él llega hasta el 80, hay robo. Hay robo.